¿Qué es la carne de ternera de seda de Guadarrama? Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo la segunda receta de carne de ternera de seda de Guadarrama pensada para los deportistas. Como ya os comentamos, es un alimento fundamental en su dieta y deben tomarla o consumirla dos veces por semana. Hoy vamos a preparar una crema de calabaza con pasta y unos dados de ternera de seda de Guadarrama. En concreto hoy vamos a utilizar lo que es el lomo de ternera que como ya sabéis es una pieza también muy magra sin apenas grasa y es ideal para los deportistas. En estos momentos tan complicados que estamos viviendo el tener nuestra carnicería de confianza cerca es fundamental, es muy importante. Carnicería de Madrid.es nos trae nuestro pedido, nuestra carne a casa en 24 horas. Los ingredientes que vamos a utilizar son calabaza, agua, sal, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, una hojita de laurel, 100 gramos de pasta, un buen aceite de oliva virgen extra y por supuesto nuestra carne que ya veis la pintaza que tiene. Ya os comenté que era lomo bajo de ternera de la seda de Guadarrama. Espectacular. Empezamos primero con nuestra crema de calabaza. Echamos un poquito de aceite. Cuando esté bien caliente añadimos la cebolla, el ajo y la calabaza. Ya sabéis que estamos en temporada de calabaza. Hay que aprovechar siempre los productos de temporada porque es cuando mejor están y son una auténtica delicia. Ya veis aquí qué aspecto tiene esta calabaza. Echamos nuestra cebolla, nuestro ajo a pochar. Y lo dejamos a un fuego bajo que se vaya pochando lentamente. Bueno, vemos que ya está muy pochadita la verdura. Le añadimos un poquito de agua escasamente, la cubrimos, porque queremos que sea una crema bastante espesa. Así. Y la dejamos hervir hasta que esté totalmente tierna. Ya está tierno. Lo trituramos y reservamos. Bueno, aquí tenéis ya nuestra crema trituradita. Lista para emplatar y disfrutarla. Aquí hemos puesto a hervir el agua. A mí ya sabéis que me gusta echarle siempre una hojita de laurel, un poquito de sal y un chorroncito de aceite de oliva. Añadimos la pasta y cuando esté cociada en su punto, la retiramos y luego ya pasamos a emplatar. Ahora ya pasamos a dar vuelta y vuelta a esta carne. Cuando ya está, le colamos un poquito y listo para servir. Ya tenemos aquí nuestro plato preparado. Y lo hemos completado, por supuesto, con su ración de pan, su agua, una fruta, en este caso hemos elegido una manzana, y lácteo, que le hemos acompañado de un poquito de membrillo, media cucharadita de miel y unas nueces. Y aquí veis el resultado de nuestro plato. Exquisito. Venga, deportistas, a por todas que podemos. Vamos a ver.